Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez les traigo un top 10 de peces bastante agresivos que puedes tener en tu acuario Así que bueno pues vamos con el video Y bueno chicos el primero es el cuapote de ojos colorados De cualquier forma les estará apareciendo el nombre científico en la pantalla para que sea un poquito más fácil localizarlos Y bueno este pez habita en la vertiente atlántica de México y América Central preferentemente en aguas tranquilas de ríos y lagunas con fondos serenosos o lodosos habitando entre las raíces y plantas La forma de este pez es similar a la de su género Extensa aleta dorsal, labios gruesos, aleta caudal redondeada, la aleta dorsal cuenta con 17 espinas y 11 radios La anal entre 6 y 8 espinas y 9 radios Una fina longitudinal cuenta con 30 a 31 escamas La siguiente es el pez cabeza de serpiente Algunos describen al snakefish como un pez que tiene un apetito voraz A menudo se consumen todos los demás peces en un lago o estanque E incluso puede llegar a comer a sus crías Pueden respirar aire atmosférico y pueden vivir fuera del agua durante 4 días Utilizando sus aletas para arrastrarse primitivamente en el suelo hasta encontrar otros cuerpos de agua Y hallar así nuevas fuentes de alimento El siguiente es el cíclido dinosaurio Habita en los remansos de los ríos o lagunas En el fondo es rocoso con troncos sumergidos Y con densa vegetación o bien en otras áreas el fondo es de arena con grandes rocas y troncos Estos ríos son tropicales, la vegetación es exuberante en las orillas de tipo selvática Su forma es un tanto primitiva Es cuerpo alto, musculoso, con una gran boca, aletas largas y de apariencia poderosa A este pez se le conoce como cíclido dinosaurio por su mirada y por su forma El siguiente es el pez demonio rojo Habita en lagos y raramente en los ríos La forma de este pez es extensa en la aleta dorsal que cubre casi todo el dorso Las aletas terminan en punta, cola en forma redondeada Siempre les acompaña la jiba frontal En esta especie suele ser bastante grande Esta especie es diferente El siguiente es el pez tararira La tararira es un pez robusto de cuerpo cilíndrico y boca grande Como buen carnívoro tiene una poderosa dentadura y hasta tiene dientes en el paladar Es una especie de amplia distribución Aparece en la mayor parte de las cuencas de América Central y del Sur América Desde el norte hasta la cuenca del río de la Plata Su pesca en forma deportiva atrae a innumerable cantidad de pescadores Su cantidad de predador nato y la violencia con que ataca tipo de cebos es realmente espectacular El siguiente es el guapote blanco Habita en aguas claras de ríos y lagos En profundidades de hasta 10 metros Asociado siempre a fondos rocosos o con troncos sumergidos Es de cuerpo alargado Comprimido lateralmente y bastante robusto La aleta caudal redondeada e impar es algo más puntiagudas en el macho Boca altamente protáctil Para completar el impresionante aspecto Los machos adultos suelen presentar una jiba nucal durante el periodo de celo El siguiente es el flower home Básicamente similar al rey midas Robusto, de cuerpo alto y relativamente ancho Los machos adultos cuentan con una jiba muy pronunciada Cuyo tamaño puede variar por diversas causas Puede ser los cambios en los valores del agua, la alimentación y la actividad sexual La aleta caudal es redondeada El siguiente es el tiger fish Varias especies que pertenecen al género se les conoce como pez tigre Y son particularmente apreciadas como pez de caza Estos peces africanos se encuentran en muchos ríos y lagos en el continente Y son depredadores feroces con dientes distintivos proporcionalmente grandes En el mundo occidental de la pesca es considerado el equivalente africano de la piraña sudamericana Aunque pertenece a una familia zoológica completamente diferente Al igual que la piraña, los peces trigues individuales tienen dientes entrelazados Afilados como navajas junto con cuerpos aerodinámicos y musculosos Y son depredadores extremadamente agresivos y capaces que a menudo cazan en grupos El siguiente es el pez cachorro Habita en ríos y lagos de la cuenca amazónica y el orinoco Así como bosques inundados Pero con preferencia por zonas con corriente alrededor de las rocas Ahí donde el agua se transforma en rápidos Tiene cuerpo alargado con gran boca La aleta dorsal es muy pequeña y en posición muy retrasada Seguida de una aleta adiposa aún más pequeña Caudal poderosa y de forma truncada También tiene unos ojos muy grandes y característicos La siguiente y última es la mojarra verde Habita en ríos, en el fondo varía de arenoso a pedregoso Con grandes piedras y troncos La corriente del agua es tranquila en temporada de sequía Y muy caudaloso en época de lluvias La vegetación en las riberas son arbustos y plantas Sumergibles que en temporada de sequía quedan totalmente expuestas en algunas zonas En otras sobresalen del agua grandes rocas y troncos Su aleta es alargada con ojos y labios pequeños Son comprimidos lateralmente Los machos desarrollan una jiva pequeña de apariencia musculosa Y bueno chicos para decir que vamos a dejar este respeto te haya gustado Te invito a que subes un buen like y que te suscribas aquí abajito al canal Para que te llegue más mi contenido Adiós La siguiente parte de este